Día de piñata número 126 Ya mucho tiempito sin vídeos, sin piñatas, así que Flyers, esperemos que toda la suerte se haya acumulado en tu apertura Hola, ¿cómo están? Flyers, bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Contest of Champions, a un día de piñata, la piñata número 126 Y bien, este vídeo es de hoy, los que viste anteriormente, que yo pienso que los voy a subir Fueron grabados ayer, ayer tenía que subirlos, pero no tuve tiempo para editar, así que ni modo, hoy lo vamos a ver todo Era un vídeo de Marvel Contest of Champions y un vídeo de Free Fire, sí, 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 lo voy a subir, o sea, ya está subido Supongo que en esos momentos ya está subido, no quería subirlo, pero bueno, ahí está, maldito hacker, maldito hacker Bien, en este día de piñata pues, no tuve tiempo para trinzarme el cabello, la cola por eso es que no la ves Y pues habían algunos Flyers que me estaban preguntando, y es verdad eso, parece chiste, pero es anécdota Bien, me dijeron, ¿y cómo es tu cola suelta? Pues ahora lo vas a ver, Flyers, aquí está, mira Así es mi cabello cuando no me lo trenzo, así sería mi cabello en estos momentos, o sea, si lo haya dejado crecer todo, mira Es una cola de caballo, Flyers No la mojé, no la mojé para que se vea al 100% de su estado natural Todo algodón No sé qué más decirle a este cabello acá Muy bien, la vamos a dejar ahí, me va a estorbar, y yo sé que te va a estorbar a ti también, pero esa es la idea, ¿no? Estamos en la cuenta de EmaPZ, después de mucho tiempo, mira que ya ha hecho tres aperturas o no me acuerdo, creo que dos solamente De ese Flyer, aquí en el canal, todos están en el canal obviamente Y quien me dijo que otra vez le vuelve a abrir sus cristales, los reúne y me los da, me dice, ábrelos por favor Bien, un saludo para EmaPZ y para su novia Mileni Mileni, 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 sí, creo que es así Mileni, un gran saludo para ti, te manda saludos tu novio, Ema, EmaPZ Y un saludo para toda su alianza, que es RHB4E, las mismas siglas Bien, un saludo para todos esos Flyers Y aquí está su perfil, tenemos a Nilus, tenemos a Dr. Voodoo Tenemos a Nick Fury y tenemos a Omega Red Muy buenos personajes, y creo que esta es la cuenta en la cual le hemos sacado buenos personajes Así que vamos con esa suerte, Flyer, vamos con esa suerte a hacer tu apertura Vamos a los cristales Qué buena intro, qué buen relleno, igual que Naruto, Flyer, todos igual que Naruto Bien, a ver, vamos a ver qué cristales tienes por aquí, Flyer Interesantes, ¿no? Cristal elemental no nos interesa A ver, eso de aquí no nos interesa también Cristal diario, vamos más abajo Vamos más abajo Cristal de dos estrellas tienes demasiados Eh, cristal diario, nada, 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 nada Cristal definitivo tampoco nos interesa Eh, tenemos aquí cristales de cuatro estrellas Que ya sabes, significa esquirlas para cristal de cinco estrellas Así que está bien, vamos a bajar el volumen a eso Que está fuerte Bien, Red Hulk Red Hulk Chili Peppers Tenemos a Agente Venom y a Venom Bien Bien, bien, vamos a cerrar esto No sé cuántos cristales tienes, Flyer No me he fijado Siempre tengo la manía de entrar antes O sea, fijarme qué es lo que tienes Quizás ahí juntar esquirlas faltantes para un nuevo cristal Si es que se puede Y a ver, a ver, a ver Tiene 623 cristales premium de ahí Los puros No tiene más, no tiene más por acá Cristales del corazón roto Son los nuevos cristales que podemos conseguir en arenas En arenas y en la misión nueva Que no he subido vídeo todavía Eh, no sé si vaya a subirlo Quién sabe después vaya, me ponga a hacer Mejor dicho, esas misiones puede ser Puede ser que lo grabe Puede ser que no O sea, dime ahí en la caja de comentarios Si quieres verlo, ¿no? Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 9 cristales de 5 estrellas Me huele Apertura masiva, Flyer Tenemos para 2 cristales de 6 No sé si vamos a poder abrir ahí El tercer cristal de 6 estrellas No lo sé, no lo sé Él no dijo nada de esta causa Así que Tranquilito nomás ¿Cuántas esquirlas de...? Eh, no nos va a alcanzar No nos va a alcanzar si abrimos las de 4 Y... Creo que vamos a guardar Vamos a guardar esquirlas, Flyer Así que abrir estos de 4 No sé si necesitas eso No me dijiste nada de eso Pero bueno, vamos a ver Eh, cristal de 3 estrellas Cristal premium Cristal del gran maestro Venga, 1 Tenemos 2 cristales del gran maestro 2 Y directo Esto es directo Sí o sí, Flyer Nada basura Ninguno de 4 aunque sea Aunque se acaban No nos quiere No nos quiere, Flyer Bien, vamos a ver Eh... Los otros cristales A ver qué más interesante tienes Nada más Así que empecemos con esta apertura Casi masiva No casi masiva De una buena vez Eh, son 9 cristales de 5 O sea... No es chiste, Flyer Venga, 1 No son destacados, ¿no? No, no, no son 2 Ya le estaba acá 3 4 Y 5 Todos vinieron del mismo lugar No me gusta Se me lengua la traba Así que vamos a entrar nuevamente A abrir 3 de arriba 2 de abajo A ver, un poquito más variado Por favor Por favor, por favor Eh, que van Ah, sí, me gusta Eso es lo que me gusta Que venga De todos lados Venga Primer cristal de 5 estrellas Primer cristalcito, Flyer De los 9 que tenemos La primera oleada De 5 Vamos a ver Que te sale acá En el primer cristal de 5 estrellas Ay, pensé que iba A girarte bien en amor Fuck Lucky Que ya lo tenías No sé si lo tenías duplicado A ver, a ver, a ver A ver Habilidad despertada Au, que Ya ayuda algo, ¿no? Que eres la primera barra de poder Bien Segundo cristal Sale otro Caquita Aunque Lucky es útil En ocasiones Es útil para aquí Sale Eh, pero no es tan bueno Así que si sale Algo malo Vamos a recular Elsa Uy, bien Boom No estaba Elsa Pero igual tenemos Aquí a Mujer Invisible Perfecto Nuevo personaje No lo tenías Cool Bien, bien Hermosa mía Venga Siguiente cristal Siguiente cristal Vamos a ver Que te sale Ya tenemos un personaje OP Tenemos a Elsa Bloodstone Bah, perdón Ah, Mujer Invisible Mujer Invisible Mujer Invisible Si sale caca Volvemos atrás Si sale caca Si sale caca Si no Eh, seguimos Ese sí es caca Ese es caca Ese es de los peores Capitán América Clase A ver A ver ¿Cuándo lo mejor? Venga Mmm Duende verde Creo que ya lo tenías Duplicado Habilidad fortalecida Por 40 Ay, creo que fue Uno de tus vídeos En el cual lo duplicamos Último cristal No es si abrirlo Eh Venga 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 No volvimos Atrás Venga grisal A ver que sale A ver que sale A ver que sale Boom Vamos Un personaje OP Un personaje top Mejor Ay, joder Mira, nos salió Primero Duende Verde Los dos personajes Que salieron juntos En arenas Doctor Octopus Y Duende Verde Muy bien Doctor Octopus Es bueno Es bueno Este personaje sí es bueno Hay que saber usarlo Es bueno Bien Eh No me gustó para nada Sinceramente Lo único bueno Fue Mujer Invisible Luego Loki Eh Duende Verde Y estos dos No me gustó Eh No digo que Doctor Octopus Se llama Es bueno Hay que saber usarlo Ya dije Es bueno Pero pues No es tanto de mi agrado ¿No? Eh Tiene buenas habilidades Bien Vamos a Los cuatro cristales Faltantes Uno Dos Tres Y Cuatro Está cool Venga Prima de cristal Segunda oleada Vengan Personajes top Y OP Por favor La anterior oleada No me gustó Que esta sea la buena Void Bien Bien No lo tenías Lo tenías Igual Pum Bien Void Un personaje top Habilidad es verdad Tururún Ahora sí va a dejar Esa Esa ¿Cómo es? Eh Esa maldición Pasiva Juntando los seis Las seis maldiciones Belleza Belleza Perfecto Un personaje top Bien Venga Y al ladito estaba Eh En Sansford O sea Otro top Estaba bien Joder Renom Esto sí está mal Esto sí está muy mal Habería despertada Memoria caótica Que es Bueno Un top Y uno malo Se entiende Se entiende Se entiende Vamos a ver lo siguiente Lo siguiente A ver que Que sale Venga Pum Rápido Miren ese Eigo Ya lo tienes Eh Pum Obviamente Es un personaje top 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 Play De los mejores Mientras más Este la Habilidad singular Duplicada Pues más daño va a ser ¿No? Así que está bien Está bien que se repita Ahí De todas maneras Hay que gastar piedras En el personaje Llegar a 200 Habilidad singular Sí o sí Para que haga el máximo daño posible Venga A ver Sacamos otro top Omega red Venga Último cristal de 5 estrellas Y Joder Estaba guillotin 2099 Ahí Pantera nena Que lo tienes muchas veces Creo No no Segunda vez Que te sale Bien 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 Esa apertura Si estuvo mejor Que la anterior Sacamos dos personajes Top Y dos personajes Caca Play Perfecto Vamos a oler a la cámara De él le despertamos La habilidad singular Que está muy bien Y omega red Pues le aumentamos La habilidad singular Que también está bien Ok 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 Siguientes cristales Cristales de 6 estrellas Mira Faltó Poquito Para tener El tercer cristal De 6 estrellas No se pudo Flyer No se pudo Ni sacando ahorita Uno A ver No Ni sacando uno Duplicado de 5 Vamos a poder Llegar a esas esquilas Potentes Ni modo Será para otra ocasión Bien Venga Eh Cristal de 6 estrellas Tenemos para abrir Dos Casi tres Casi tres Vamos Dos No me gustó Del mismo lugar Venga Siguiente Otra vez Uno de arriba Uno de abajo No se Otra vez Del mismo lugar Venga Acá van Mejor Mucho mejor A ver A ver A ver Ema 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 Tiene que salir Algo muy bueno Tiene que salir De algún lugar Vamos De 6 estrellas Personaje top Venga Primer cristal De 6 estrellas Jut Jut Está bien Está bien Ah Ya lo tenías Joder Habilidad Despertar Relaciones oscuras Relaciones internacionales Muy bien Este es un personaje OP Está bien Está bien Venga Último cristal De tu apertura Con esto cerramos Con este cristal De 6 estrellas Está bien Jut Está bien Está bien Venga Ya Vamos a ver Que personaje Ojalá Y te salga El mono nocturno Por favor Que te salga Ese Spiderman Que es muy cool Y se puede ocupar Sin duplicarla Ok El pato Howard Que desgracia Y al ladito Estaba Magneto O sea Estaba mal Estaba mal Bien Sacamos un personaje OP Hood Por más que sea antiguo Sigue siendo OP Este personaje Y un personaje Caca El pato Howard Que desgraciable Que es Quizás haga un video Muy bien Más o menos Más o menos Más o menos Player Dime ahí en la caja De comentarios Que te ha parecido Tu apertura No sé A mi no me gustó Mucho No fue del todo Mi agrado Si sacamos personajes Buenos Como también Sacamos personajes Malos Así que todo Equilibrado Como dice Thanos Bien Player Dime que te pareció Y para los demás Díganme Ustedes también tienen Un pato Howard De 6 estrellas Que desgracia Que desgracia Player Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Un poquito Pues dame un like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activo las notificaciones Para no perder Ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quiero saber Que es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribas al canal Tú conseguirás los personajes Top que no pudimos conseguir aquí No me estás esperando Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!